Realmente no es una sorpresa que actualmente la industria del manga haya superado la del cómic, porque sí, esta es una realidad. No es ni una especulación, ni una difamación, es un hecho. Pero ¿por qué hemos llegado a estos estándares? Es algo muy simple de analizar tal cual. En los últimos años el cómic impreso no ha hecho más que devaluarse tal cual. No solo por páginas y aplicaciones que han hecho, no solo que se les dé una oportunidad a nuevos artistas que en la vida tendrían una oportunidad de brillar en el ámbito del cómic impreso. No es por favorecer ni nada de eso, pero yo gracias a Webtoon pude leerme un cómic brutal llamado Boyfriend of the Dead, el cual recomiendo. Pero el punto al que quiero llegar es que si uno oye la palabra cómic, ¿qué se le viene a la mente hoy en día? Las polémicas en los cómics no se han hecho de esperar en estos últimos años. Más parecía que salían obras solo con el objetivo de causar polémica, en vez de ser solo un cómic entretenido o siquiera una historia coherente tal cual. Y tampoco vamos a negar que el cómic nunca se va a poder quitar esa etiqueta de que los cómics van de superhéroes y ¡eh! Podría ser un estereotipo muy exagerado, pero no vamos a negar que la inmensa cantidad de películas y series sobre superhéroes ha fortalecido ese estereotipo que más hoy en día parece un cliché. ¿Qué tiene el manga para contrarrestar todo esto que he mencionado sobre el cómic? Pues el manga tiene de todo. Siguiendo el modelo capitalista que siempre ha tenido Japón basado supongo yo en la filosofía Toyota y en otras filosofías económicas para realmente hacer un gran monopolio en cuanto a cómics, y es que el manga realmente abarca todos los mercados posibles. Todos los géneros narrativos que te puedas imaginar existen en el manga, con la mentalidad de que un mercado, en este caso un género que no está abarcado, es un público que nos ha ganado. Ya para acabar con este breve tema hay dos cosas que son claras de resaltar en cuanto al cómic y el manga. La presentación y el precio. Un cómic a no ser en raras ocasiones siempre va a estar a color, lo cual a diferencia del manga que siempre está en blanco y negro lo haría obviamente superior, pero hacerlo a color cuesta dinero y toma tiempo, así que su producción siempre es en lotes pequeños. En cambio el manga por ser en blanco y negro con tonos grises es más fácil de producir y por ende salen más lotes, aparte de que los mangas están hechos de papel reciclado e incluso de mangas viejos tal cual. Los robots están hechos de latas de cerveza. Sí, y esta lata de cerveza está hecha de robots viejos. Y en cuanto al precio, un cómic puede estar costando desde 5 hasta 20 dólares tal cual. Lo cual sí, es un precio justo por la calidad que se te ofrece. Ahora en cuanto al manga, pues esto es un tankou bomb, el cual contiene más o menos unas 200 páginas, lo cual puede contener unos 3 o 4 historias de mangas tal cual. Y dependiendo del formato puede traer portadas especiales, páginas a color e incluso regalos tal cual. Esto máximo puede costar unos 1000 a 1500 yenes, que serían unos 9 a 14 dólares. Claro, eso si lo compras nuevo y recién salido de la tienda. Si lo compras de un segundo lote de impresión e incluso en una tienda de segunda mano, te puede costar hasta menos de 300 yenes, que a lo mucho llega a ser 3 dólares. Así que en ese ámbito incluso el manga supera al cómic, porque aunque es notable, que sería un típico caso de cantidad ante calidad, pues no es tan así. Porque habiendo tantos tipos de historias y formas de abarcarlas, pues el manga tal cual no tiene punto de comparación. Y por el hecho de que todos los géneros que abarcan son surtidos de diferentes subgéneros y demás tipos, pues es difícil que los viejos cómics le sigan el paso. Una pena, pero es así el mundo en el que vivimos. ¡Gracias!